Santas, Justa y Rufina. Son dos hermanas que nacieron en Sevilla, de una familia modesta, pero de arraigadas costumbres cristianas. Dominaban entonces en España los romanos, y con ellos la idolatría y la corrupción. Mientras tanto, las dos hermanas se conservaban en la santidad y pureza de costumbres, empleando todo su cuidado en conocer el Evangelio, en su propia santificación y en beneficio de sus prójimos. Todos los años celebraban los idólatras una fiesta en honor de Venus, y pedían una cuantiosa limosna para la festividad. Llegaron a la tienda de Justa y Rufina, y se negaron. Ella insistía que sólo podían adorar a Jesucristo, único Dios verdadero, y que lo demás era obra del demonio. Encolirizados ante esto dejaron caer el ídolo que rompió varias vasijas de su tienda. Las hermanas, al ver un ídolo en su casa, lo rompieron, y esto ocasionó que fueran denunciadas por este acto al prefecto de Sevilla, que las hizo prender y meter en la cárcel. Allí pasaron por numerosos tormentos, pero no lograron doblegar su espíritu, y las metieron nuevamente a la cárcel buscando matarlas de hambre y de sed. Justa, sumamente debilitada, entregó serenamente su espíritu. Rufina le sobrevivió, y se pensó que ella sola podría renegar de su fe, pero no fue así, y entre más tormentos le daban, era más fuerte su fe, hasta que el prefecto mandó degollarla. Su culto se extendió pronto por toda la iglesia. Otros santos de hoy, Epafras, Aurea, Simaco, Arsenio, Macrina.